Mi pregunta es, en mi deseo de seguir a Cristo, como usted dijo, el mundo está en conmoción y a medida que cambia el mundo y con el paso del tiempo, siento que trae nuevos desafíos y con esos nuevos desafíos sugieren mucha ambigüedad, que no hay una respuesta blanca o negra que la doctrina de Cristo o los mandamientos nos puede decir cómo vivir. Y me preguntaba, ¿cómo puedo navegar por estas ambigüedades donde no hay una respuesta directa, a la vez aferrarme de la barra de hierro y representar a Cristo? Excelente pregunta. ¿Algún pensamiento que quisieras compartir, Susan? Mientras hablaba, se me ocurrió las palabras de esta canción, ¿Quién sigue al Señor? Toma tu decisión. Y aunque existen ambigüedades, contamos con las palabras de un profeta viviente, tenemos las Escrituras, tenemos muchas cosas que nos pueden guiar, bendecir y ayudar. Me parece importante saber que los profetas enseñan lo que sí sabemos, enseñan la verdad. Y hay veces, hay cosas por las cuales no hay buenas respuestas. Lo que sí sé es que el escuchar la voz del Señor en lugar de la voz del mundo, nos bendice y nos ayuda a poner un límite entre la verdad y lo que no es la verdad. Y si seguimos las impresiones del Santo Espíritu, con quien se nos ha bendecido a todos, realmente podemos estar al lado del Señor. Y mostrar que estamos a su lado.